Hola, ¿cómo están mis queridos escultores de papel, mis Genavi Lovers? Quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo en este canal, por suscribirse. Y bueno, pues ahora ya llegamos a los 10,000 suscriptores. Esto es algo que me da mucho gusto. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este canal. También quiero agradecer a todos los que me dejan sus comentarios. Muchísimas gracias por su buena vibra, por su buena onda. Me da mucho gusto que les guste lo que hago. Yo pues les muestro mis ideas, la manera en que se me ocurre hacer las cosas. Y bueno, pues me da mucho gusto que también les agrade. Y bueno, muchas gracias por sus likes. Con los likes también me ayudan mucho a llegar a más personas. También quiero agradecer a todas esas personas que me invitan un café. Muchas gracias. Cuando yo me tomo un café, realmente pienso en ustedes. Y bueno, con sus contribuciones me ayudan con algunos gastos para el canal. Y a seguir haciendo más tutoriales, contenido de calidad. Que para mí es muy importante darles un buen contenido. Y pues siempre me esfuerzo por hacer buenos tutoriales. También quiero aprovechar para decirles que en estos días no tuve internet. Entonces, bueno, pues no pude grabar todos los tutoriales que yo tenía planeado. Pero aún así vamos a hacer el Grinch. El Grinch ya se lo tenía prometido a una suscriptora. Entonces lo vamos a hacer y veré si puedo hacer otros tutoriales navideños. Y bueno, pues también quiero aprovechar para mandarles buena vibra, buena onda. Que disfruten estos últimos días del año. Que se la pasen muy bien en compañía de su familia. Coman muy rico, disfruten estos días. Y bueno, sean muy felices. Hoy, mañana y siempre. Y bueno, todo mi amor, todo mi cariño para ustedes. Y nos vemos pronto en otro video. Adiós.